Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de economía, porque también podríamos estar en la de debates o en la de cualquier otra de este canal, porque vamos a analizar el concepto de coste de oportunidad. Recordar que cuando hablábamos del concepto de economía, también introduciamos el concepto de necesidad, también introduciamos el concepto de escasez, que implicaba que los recursos son escasos y no se pueden atender a todas las posibilidades de campo vital en el mismo momento, sino que tiene que haber elecciones. Estas elecciones se hacen en función del coste de oportunidad que es aquello que dejó de ganar por hacer otra cosa. Podríamos dedicar un vídeo un poco más agresivo y abrasivo, consejando la vida de una persona vinculada a la política, pero va más tranquilo y racional. Vamos a suponer que estamos analizando el modo de vida de un estudiante. Suponemos que, básicamente, existen tres aspectos vitales en la vida de cualquier persona en edad, digamos, de estudio, también podríamos cambiar este aspecto a considerar y sería el mismo resultado. Suponemos que un vértice está a la opción de dormir, en otro está a la opción de la vida social, de chumba-chumba, al salir, muchos colegas y tal, y en otro estarían las buenas noches. De manera que si yo me pongo aquí, dormiría todo el día, no tendría vida social ni buenas noches. Si estoy aquí, podría terminar volviéndome loco porque no dormiría nada y a la larga me volvería loco. También sería un animal asociado. Y si estoy aquí, seguramente en una semana me llevaría para el hospital porque no dormiría. Les notes, si estoy aquí no me importaría mucho, pero terminaría a lo mejor en una semana en el hospital. Suponemos que el comportamiento racional sería aquel que elige una posición próxima a dos alternativas y sacrifica a otra. De manera que si yo me pongo, por ejemplo, en esta zona de por aquí, dormiría poco, sacaría muy buenas notas y no tendría vida social de algún tipo. Si me pongo en esta posición de aquí, dormiría mucho, tendría poca vida social y les notes serían bastante males. Si me encuentro en esta situación de aquí, vamos a ponernos en esta zona de aquí, tendría una gran vida social, pero dormiría muy poco y sacaría muy malas notas. ¿Dónde nos pondríamos? Pues si nos ponemos en esta zona de aquí, sería muy buenas notas, con poca vida social y poco de dormir. Y en esta zona de aquí, en esta zona que marcamos en azul, nos correspondría mucho dormir, con poca vida social y males notas. Claro, lo más lógico sería situarnos en la zona más próxima al centro y tomar decisiones racionales en las cuales se disfruta de una vida social buena, se duerme lo suficiente, seis o siete horas al día y se saque unas notas para ir tirando. Si desplazamos hacia aquí, seríamos personas que intentamos tener unos resultados académicos bastante buenos, unos resultados profesionales, si nos extrapolamos en la vida profesional bastante buenos sacrificando vida social y horas de dormir. Aquí serían situaciones en las que parecería que nos había picado una mosca sed sed, porque lo que buscamos sería dormir más y sacrificar la vida social. En algunos periodos de la vida, cuando estás muy apático y tienes problemas de ansiedad y demás, pues dediques mucho a dormir y sacrifices la vida social y, evidentemente, la profesional. Y en esta situación de aquí, bueno, pues, lo que os decía, ¿no? Sacrificamos la vida profesional, sacrificamos el dormir y terminaríamos mejor en el hospital. Creo que queda bastante claro, bueno, pues, el concepto de costo de oportunidad que no se aplica solo a actividades físicamente económicas, ¿no? Sino que se aplica a cualquier tipo de actividades o relaciones que operen entre las personas, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que es la vida familiar, el dormir y la vida social. O la vida en pareja, la vida distendida que tienes múltiples parejas y una vida, pues, monacal, ¿no? En la que no sales de casa ni a lo mejor te metes hasta en un convento con un, sí, de clausura, un centro de reclusión, sea escasea eclesial o laico, ¿no? Bueno, este tipo de opciones en las cuales tienes que elegir entre alternativas son las que, por ejemplo, también obren, como os decía antes, en la clase política. Los vértices los ponéis vosotros. Los resultados los ponéis vosotros. Evidentemente, hay miles de botones que nos muestren cuál llega la situación de algunos de estos representantes políticos y por qué se desenvuelven de la forma en que se desenvuelven. Lo mismo los deportistas. Si tienes una... Tienes ser el mejor del mundo y tienes una gran aprehensión a fallar e incluso puedes terminar durmiendo menos, lo que también te repercute negativamente, ¿no? Bueno, hay 50.000 ejemplos, 50.000 posibilidades vitales en las que se podría aplicar no solo en individuos sino también en empresas o en colectivos. Todo lo negativo a lo que es el costo de oportunidad y vosotros podéis, pues, hacer ejercicios propios, hacer motivaciones personales, buscar ejemplos o incluso sugerirme alguno a mí para si queréis desarrollar en siguientes vídeos. Como siempre, agradecemos vuestra presencia. Os despido. Hasta cuando queráis. Muchas gracias.